Bienvenidos de nuevo a Probemos, os comenté en el último episodio que íbamos a probar una bebida exótica o especial o diferente y tengo varias previstas y una de ellas es pues esto que supongo que es agua con gas o vamos gaseosa no sé muy bien, no lo he probado, con lo cual no sé cómo va, no he encontrado web, no he encontrado nada de información en internet, he buscado la marca, he buscado por la dirección los ingredientes como veis azúcar, ácido cítrico, bicarbonato de sodio, glucosa y clorato con E131 veremos, es una, creo que es una bebida que, vamos, es siciliana, eso sí lo sé y vamos a probarla, vamos a poner un par, no sé cuánto se tiene que poner agua como veis es efervescente vamos a dejar que acabe de diluirse y a ver a qué sabe, pues será dulce, ¿no? si lleva azúcar está caducado, no creo que pase nada pero igual lo han dejado de hacer, por eso no he encontrado nada en la web bueno, voy a probar a ver voy a ponerle otro porque no tiene mucha sustancia a ver así sí que tiene un punto dulce es, se parece más al sifón porque no es muy dulce y eso, tiene burbujas, tiene gas bueno, pues te alegra un agua relativamente no tiene mucho más, mucho más historia es, el look es así vintage y tiene su gracia y el bote mola pero, vamos, agua dulce con burbujitas pues aquí lo dejo el próximo día, pues no sé qué vamos a probar ya veremos, si os ha gustado le dais al like y os podéis suscribir